Bueno, así queda completo el acuario plantado de 20 litros, con un pez beta macho y sus acompañantes que han logrado ser compatibles. En el fondo se encuentran los coridoras, son pequeños peces gatos muy pacíficos que les gusta mucho buscar sobras y alimento en el fondo y al beta no suele llamar la atención. También convive con tres caracol manzana grandes y la verdad es muy relajante interesante verlos actuar especialmente al hacer su paracaidismo acuático para ir directamente a su alimento. Tienen pésima vista pero un increíble olfato, encuentran los pleco stick de una manera precisa. Más adelante hablaré más de cada especie de este pequeño acuario. ¡Gracias! ¡Gracias!